Los fallecimientos son consecuencia también desde que se inició la pandemia. Hay gente que sufre complicaciones, personas que tienen delicada situación de salud, muchas comorbilidades, permanecen internados y el desenlace se produce por ahí algunas días o semanas después de que han iniciado su internación. Por eso es como que vemos ya transcurriendo el mes de enero y desde la última semana de diciembre que justamente ocurren este número de decesos. Estamos mirando los números y hay muchas personas muy mayores, mayores de 70 años y mayores de 80 fundamentalmente son las personas que han fallecido. Hay algunas que tienen edades menores, pero no menos de, creo que no tenemos casos menores de 50 años, por ejemplo. Si hay casos de personas no vacunadas que han fallecido, sabemos que justamente las personas que no están vacunadas tienen un riesgo mayor de, si uno compara el universo de personas vacunadas con las que están vacunadas, lógicamente las no vacunadas tienen más riesgo de internación y de formas graves. ¿Cuál es el número de las personas no vacunadas? De las personas no vacunadas tenemos alrededor un poco más de 30.000 personas en la provincia que no se han vacunado, descontando los chicos menores de tres años, porque son los chicos que no tenemos vacunas, ¿no? Tenemos un universo bastante importante de gente que se ha vacunado. Sigue siendo predominante la variante Ómicron, sin dejar de decir que hay circulación de delta, muy poco, pero hay, porque esta puede evolucionar en forma distinta, pero tenemos predominancia de Ómicron. En estos últimos días está más estable, igual siguen siendo muchas la cantidad de casos, ¿no? Pero tuvimos un pico muy importante en la primera, la última semana de diciembre y primera de enero. Después lo deseable sería que baje y que baje, que no sea mesete, ¿no?